¡Hola! ¿Os acordáis de mí? Soy Cleo, Cleo Telerín. Hoy estoy muy contenta. Y siempre que estoy contenta, me dan ganas de bailar y cantar. ¡Vamos! Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de bailar Si tú tienes muchas ganas de bailar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de bailar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de bailar Si tú tienes muchas ganas de gritar Si tú tienes muchas ganas de gritar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de gritar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de gritar ¡Hora de cantar! ¡Rápido, Mochipanda! Las canciones de Cleo y Kukín ya están en Spotify y Apple Music ¡Que empiece la diversión! Ahora que hemos inventado Ahora que hemos inventado El mando de las mentiras talará El mando de las mentiras talará El mando de las mentiras ¡Ay, Kukín! ¡Se lo ha llevado! ¡Ay, Kukín! ¡Se lo ha llevado! Y del cielo caen verduras talará Y del cielo caen verduras talará Y del cielo caen verduras ¡Vuelan alto las ballenas! ¡Vuelan alto las ballenas! Y en verano hay mucha nieve talará Y en verano hay mucha nieve talará Y en verano hay mucha nieve Del suelo crecen muñecos Del suelo crecen muñecos Las hormigas son gigantes talará Las hormigas son gigantes talará Las hormigas son gigantes talará Vamos a contar mentiras ¡Hurra! ¡Hurra! La hormiga marcha de una en una ¡Hurra! ¡Hurra! La hormiga marcha con mucho tesón y mientras colitas se da un tapuzón y las gotas caen y caen grandes como un zaparrón ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan de dos en dos ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan de dos en dos ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan con gran decisión y aunque te tenía que leer y las gotas caen y caen grandes como un zaparrón ¡Hurra! 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 Las hormigas marchan de tres en tres ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan de tres en tres Las hormigas marchan con mucho tesón y peluchín se danza por son y las gotas caen y caen grandes como un zaparrón ¡Hurra! 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 Las hormigas marchan de cuatro en cuatro ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan de cuatro en cuatro ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan con gran decisión y Cleo prepara una gran atracción y las gotas caen y caen grandes como un zaparrón Las hormigas marchan de cinco en cinco ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan de cinco en cinco ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan con mucho tesón un quince bombas volando van claro que muchas gotas caen y las frutas van a comer ¡Hurra! 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 ¡Hurra!